Mamá Tú me enseñaste a levantar de ellos Y hoy solo me queda levantar la cabeza Seguir adelante Para que un día tú te sientas orgullosa de mí ¡Suscríbete al canal! Mamá Mamita No te preocupes por mí Que yo voy a estar bien Aunque la vida me dé muchos golpes Tú me enseñaste a levantar de ellos Y hoy solo me queda levantar la cabeza Seguir adelante Para que un día tú te sientas orgullosa de mí Para que un día tú te sientas orgulloso de mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!